querela en y jerry parecen hermanos se odian y se aman y así sucesivamente ese jerry con esa peluca y el invitado me hicieron reír par de loquillos me gustó que ganaran los del tino así no se mataban los pibes por el chaleco los pibes felices porque no tuvieron que elegir para quién iba el chaleco me encantó lo que hicieron los chicos del tino darle a ellos por lo poco que les tocó aplausos empezando esta etapa dorada que el equipo tino empezó ganando las tres primeras pruebas quién iba a pensar que después de eso sólo ganarían una prueba más y de ahí el equipo pibes iba a arrazar en las pistas hasta esta última prueba que en términos colectivos no la ganaron como tal ellos sino los desafiantes porque la última prueba ganada del equipo tino fue en aquella de agua en la que francisco se cayó dos veces es extraordinario lo del pibe darlin se queja si no le gusta que renuncie y le den el campo a karen que nunca se quejo siempre lo he dicho la gente los participantes sólo hablan y actúan cuando les conviene y el equipo tino sigue la misma línea pierden y es desquitándose con bajezas del equipo pibe o sea se les puede entender su frustración porque llevan varias pruebas perdidas el hambre pero por favor hablando feo es una prueba de contacto ellos hablan de kevin y se nota que natalia quedó ardida por lo que le dijo kevin superelo acepte que está tragada y le duele que terminaron pobre mujer y hablando mal de él cuando se supone estaba enamorada cuando uno quiere respeta a su pareja así ya no se tenga nada se habla de lo bonito es más ni se habla eso queda en lo que se vivió y ya el equipo tino es tan malo que todos los días tienen una excusa para perder y cuando las pruebas son de contacto el equipo rival es el culpable y después de enfocarse y hacer autocrítica sólo se dedican a hablar mal del otro equipo y ver por qué kevin ha cambiado esta gente creen que están en el diáleti de acapulcos show o el de gran hermano que impotencia ver cómo guajira hace las cosas y después lo niega cuando si se vio que la agredió que la agarro con mala intención si se vio que tiro a lastimar y sale con su pabreria excusarse que lastima que mucha gente apoye a esa mujer podrá ser buena jugadora pero es mala intencionada y manipuladora me choca como intentan minimizar el triunfo de los otros porque no fueron capaz hasta lejos diciendo que los dejaron ganar cuando sólo hace perder ese equipo y darlin es una niña súper prepotente y con el ego por las nubes siempre intenta hacer quedar mal a los otros de una u otra manera para sobresalir y si ella no lo hace bien se victimiza pero guajira dice las cosas como son y con toda razón tanta gente que defiende a guajira y en el desafío pasado fue la más venenosa de todos en el diáleti dobles caras y ahora quiere darle la puñalada a kerela en armando su juego con kevin esa aún sigue siendo la misma y menospreciando el esfuerzo de los demás y se le olvida que en la temporada anterior perdió la final contra la que consideraba que era la peor del desafío faltó fue que la eliminará sara para callarle esa boca de malicia que tiene la guajira dice que no escuchamos todo lo que dicen en las pistas tiene razón pero si vemos lo que pasa y en este box quedó como la peor guajira y kerela en son unas salvajes sobre todo guajira dice que no va a lesionar pero va a agarrar a la gente por el cuello y tirar a la gente salvajemente el equipo pibe gana suciamente son muy agresivos sobre todo guajira se le nota la rabia que le tiene a darlin me da risa como guajira dice que no le toco ni un pelo a darlin y salen todas las escenas de guajira haciendo todo lo contrario vi que estuvo en un desafío más duro y con pruebas físicas más duras hoy fue muy hipócrita con sus comentarios sensa minimizando a kevin por ponerse una curita en la herida y él no se atreve a ir a un box rojo porque lo hacen papilla ahí está porque la gente repudia sensa kevin ya parece a hércules llevo el chisme a la casa pero de una creo que va a tener que competir con falda la hembra esa lo malo del equipo tino es que alejo no tiene el mismo liderazgo que tuvo en omega pensando en lo que dice sensa que les ganan por detalles hoy les dieron un detalle de 8 puntos de diferencia detallito ese o sea que luisa y darlin pretenden un trato diferente una cosa es la amistad y otra la competencia y más aún si ya no forman parte del mismo equipo guajira tiene un grave control de ira y no lo digo por sus acciones en la prueba sino por todo su discurso en la casa la intentaron indemnizar dándole otra oportunidad y ella misma la pierde no ganó frente a aleja mucho menos lo hará ahora tampoco respeta a sensa una pena por kevin pero si cayó en la trampa de darle protagonismo jamás podrá ser vista como una atleta es una persona que va al gym y ya una cosa es ser directa otra ser grosera y altiva cuento los días para que esto se termine y verlos perder las dos pruebas más importantes esa guajira tiene una fuerza descomunal movía a darlin como a un papelito darlin y luisa supuestamente son amigas de kevin pero hablan mal de él y no dicen nada cuando otro habla mal de él con amigas así para que enemigos esas mujeres del equipo tino hablando mal de kevin y luego se las dan de buenas amigas cuando él fue a llevar el chaleco la hipocresía en su máximo esplendor escucharon lo que dijo kevin que unos a veces se equivoca con personas que acaban de conocer eso fue una indirecta pero directa natalia en conclusión hoy se vio realmente que el equipo tino ya está mamado porque ni correr podían pero ese es el desafío debilitar al otro para ganar ya vieron cómo sensa se acomoda para no ir a contacto le da miedo que lo revuelquen conclusión del capítulo natalia quería que la dejaran ganar darlin no le da para entender que un juego de contacto implica usar fuerza y sensa minimiza las victorias de los demás para ocultar que ya no es el mejor como en su edición darlin fue al box de contacto y al primer contacto se resignó y jugó el papel de víctima ella sólo quería jugar a tirar la pelota guajira aún no sabe cómo calmarse esta vez tuvo la razón pero habló de más y producción la dejó mal con esas tomas vino está haciendo nada en las pistas alejo habló de cochinada pero no le pareció cochinada dejar a francisco y a santi votados en la prueba donde se iban a ayudar mutuamente kevin cerró bocas sin ser grosero si darlin fuese ido a una prueba de contacto en el desafío 2018 ahí dice que fue intento de asesinato kevin es una bestia definitivamente ni con los refuerzos campeones de los otros desafíos tiene competencia el man tiene un nivel impresionante como dijo que el line en algún momento ese hombre no tiene una sola pista mala nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós